Hola, mi nombre es Omar Calderón, soy director regional de Servimetros Perú. Hemos llegado al país para ofrecer servicios de implementación de sistemas de gestión, certificaciones ISO y adicionalmente capacitaciones, auditorías internas, auditorías Mintra. La feria Exposec nos ha parecido excelente, la organización ha estado muy buena y de hecho todo ha salido de lujo.